Bueno pues les habíamos hablado de que hoy íbamos a tratar un tema que cuanto menos llama la atención porque vamos a hablar de una aplicación móvil que se llama Opsida Identify, a ver si consigo decirlo bien que nos permite tener como una enciclopedia de la naturaleza en nuestro bolsillo a través del móvil por supuesto, entonces vamos a hablar hoy de esta aplicación cuya persona responsable en nuestro país es precisamente Julio Rabadán que lo tenemos en Sevilla y él nos va a hablar más extensamente de dónde parte esta aplicación y cómo podemos utilizarla para conocer todo lo que se mueve entre los seres vivos de la naturaleza no prueben con las personas porque a nosotros no nos identifica porque me dice Julio que no somos salvajes Julio Rabadán, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien Te decía yo que es verdad que eso de que no somos salvajes... ¿no? Depende, depende, hay alguno que sí y otro que sí Bueno, en realidad porque es verdad que cuando yo me descargué la aplicación que está disponible tanto para iOS como para Android y es gratuita En todas las plataformas, sí, es gratuita, no se cobra nada Y además es muy entretenida Claro, la idea es pasárselo bien mientras estás descubriendo la naturaleza que hay a tu alrededor Y porque muchas veces es verdad que nos vamos al campo y vemos algún chito, algún animalito y no sabemos qué es o alguna planta Claro, incluso en las macetas de tu casa puede que te encuentres alguna cosa que te ha nacido o te aparece allí una mariquita y tal Entonces si tienes curiosidad y quieres descubrir ese mundo que te rodea que normalmente pasa desapercibido pues la aplicación te ayuda a que tú simplemente le haces una foto lo manda a una inteligencia artificial y te responde pues esto o aquello Además la aplicación te incorpora otra serie de funcionalidades para que la gente se anime a descubrir el mundo este que tenemos a nuestro alrededor y que ayuda mucho el conocerlo para cuidarnos que es lo más importante y es el objetivo que está detrás Sí, porque me imagino que nos dirá si son especies protegidas y demás Dependiendo de la zona en la que estemos las especies pueden cambiar y lo que sí nos puede decir es el grado de rareza que tiene la especie que estamos viendo e incluso acceder a fotos de otra gente información de observaciones puede acceder a ampliar los conocimientos que tenemos sobre lo que estamos viendo Y para los niños también, ¿no? Muy interesante Claro, la aplicación no necesita nada de registro si quieres puedes avanzar dentro y ya te animas puedes empezar a registrarte y hacer que tus observaciones tengan un valor añadido pero especialmente para los niños, para esa mariposa esa mariquita que hemos dicho antes o incluso la cochinilla pues en vez de llegarte mamá, papá, ¿esto qué es? pues le haces la foto y como los primeros pasos del aprendizaje dentro del mundo de la naturaleza Y también, Julio, porque hay veces que mamá y papá no lo saben todo Claro, por supuesto Eso es importante también Incluso, vamos, ni yo Pero es bueno tener una herramienta de estas características que además nos va a hablar de nuestro medio natural que es en el que nos desenvolvemos a diario Para cualquiera que le guste la naturaleza el mundo de la naturaleza es inmensísimo aunque seas un naturalista avanzado normalmente te especialistas en algo por ejemplo, a mí me gustan las aves y sé de aves pero yo de plantas estoy frito pero me interesa, tengo curiosidad Entonces con esta herramienta voy tratando de descubrir cosas que no puedo aprender de libélulas pero mira, si sé qué es lo que estoy viendo, mejor ¿De dónde es el que? Y hay un detalle importante Sí Eso te voy a comentar Esto es un proyecto de una plataforma de ciencia ciudadana Es un concepto relativamente nuevo aunque la plataforma tiene muchos años Obsidentify pertenece a la plataforma Observation que es una red internacional de naturalistas que lo que hacen es que cuando van al campo y ven cosas, lo apuntan las registran en una base de datos internacional y eso se comparte después con científicos Fruto de esa cantidad inmensa de información recogida se entrena una inteligencia artificial que ahora es capaz de reconocer todas estas 22.000 especies que son las que es capaz de identificar en este momento 22.000 son muchas Son muchas Pero son poquísimas Si consideramos la cantidad de especies que hay aquí Y lo que desconocemos En la península ibérica Y las que están por descubrir, claro Y lo que desconocemos porque cada día vamos dando pasitos y vamos descubriendo cosas nuevas a pesar de que es verdad que muchas veces se puede pensar que lo sabemos todo cuando en realidad sabemos muy poco, ¿no? Hace relativamente menos de... Bueno, hace relativamente poco Hace menos de una semana acaban de publicar que se acaba de descubrir otra especie nueva aquí en Andalucía Un pequeño escarabajito que vive en una cueva Y además este tipo de descubrimientos no lo tienen que hacer científicos súper súper sino que muchas veces son aficionados muy expertos los que son capaces de descubrir este tipo de cosas utilizando, entre otras cosas, citas de este tipo de plataformas Julio, es curioso porque hay mucha gente a día de hoy que es cierto que con la calidad de las cámaras que tienen los móviles actualmente pues a esas personas que les gusta fotografiar la naturaleza esta aplicación es un complemento más Yo entiendo que un fotógrafo de la naturaleza que va con su camarón va a decir que con las cámaras de móvil a veces, ¿no? Pero poco Pero desde luego si te gusta la fotografía y te gusta la naturaleza con esta aplicación puedes combinarla para además de hacer la foto a cosas bonitas no solo descubrir qué es lo que estás viendo sino además encima contribuir a la mejora del conocimiento de nuestro medio ambiente ¿Cuándo ha llegado a España esta aplicación? ¿Esta nueva experiencia móvil? El producto estaba disponible en Europa desde hace cuatro años pero hasta hace dos semanas no se ha lanzado en España que es cuando la inteligencia artificial se ha entrenado con las especies de aquí Para que, claro si no teníamos muy limitada el problema que tiene España es que es la península ibérica en concreto es el punto de Europa con mayor biodiversidad Es muy complicado lanzar una aplicación de este tipo porque aquí tenemos más especies que en ningún sitio y muchas son solo de aquí Claro Claro Entonces es más complicado que metiendo en una base de datos internacional es posible que no nos dé una respuesta correcta teniendo en cuenta que es una base global ¿no? En este caso Claro Pero se va sumando me imagino ¿no, Julio? Efectivamente Cada vez que hacemos una foto y la subimos a la plataforma la plataforma aprende Ah Después estas fotos que nosotros subimos mucha gente se preocupa pero ¿y si me he equivocado? ¿y si la aplicación se ha equivocado y me ha dado una cosa que no es? Tú no te preocupes súbelas que después todas las observaciones se revisan a mano Hay un equipo de voluntarios revisores expertos que se encargan de revisar esas fotos y decirte esto estaba bien o esto está mal ¿Y por qué sale este tipo de plataforma que además se nos ofrece de manera gratuita? Esto es la evolución de algo que siempre ha existido que es el naturalista que sale al campo a ver cosas y lo ha apuntado en su libreta Ahora llega la tecnología y revoluciona todo eso Aparece ahí para facilitarnos la vida en internet los móviles y ya no hace falta que lo apuntes en una libreta y se quede en tu cajón Ya compartes directamente con tu móvil la información con otros naturalistas que voluntariamente hay muchos que en vez de salir al campo a ver las plantas se meten a ver las plantas que han visto otra gente y a corregirle y ponerle nombre Entiendo que es como un suma y sigue ¿no? La gente de manera totalmente desinteresada va creando va haciendo que esa experiencia cada vez sea más fiable Efectivamente El trabajo colaborativo El lema de la plataforma a nivel internacional es juntos observamos más Porque realmente es así Cuantos más seamos más conseguimos más aprendemos de la naturaleza mejor podemos tener datos para que se puedan después tomar decisiones para conservarla En la aplicación como comentaba aparte de hacerle las fotos una vez que empiezas a registrar bichos te va picando te va regalando insignias un poco como el Pokémon GO pero de los bichos Te va diciendo venga pues consigue más te va dando trucos además ¿Has visto ya hormigas aquí? Bueno pues si quieres conseguir otras hormigas vete a no sé dónde en tal hora que seguro que vas a encontrar más Si es muy interactivo entonces Y una de las partes que tiene además son retos retos propuestos por equipos de investigación que necesitan más datos de algún tipo por ejemplo vete a la playa y busca conchas porque están estudiándose los moluscos de ciertas playas o plantas durante la primavera para buscar las fechas de floración etcétera Y te implicas ya directamente no solamente en salgo a ver y a ver qué es lo que estoy ya descubriendo lo que veo a mi alrededor sino que das un pasito más y ya te implicas dentro de investigaciones simplemente con tu curiosidad La verdad es que llama mucho la atención porque es cierto que cuando empiezas en una aplicación de este tipo pues cada vez quieres saber más la mente humana es muy curiosa Sí Es irremediable Es un veneno Dos semanas en España no sé si tenéis contabilizados el número de descargas Todavía no lo tenemos el global a nivel europeo hay más de 700.000 Aquí en España no tenemos los datos todavía es muy poquito empezaremos a hacer los análisis en breve pero todavía no lo sabemos Usuarios en España de manera regular tenemos 4.000 ya previo del uso de la plataforma de gente que pertenece a la comunidad tanto de aquí se mezclan en la comunidad se mezclan los observadores curiosos los científicos los expertos algunas asociaciones y entre todos llevamos ya 4 millones de citas recogidas Madre mía Así que no en estas dos semanas en todo el tiempo que llevamos espero que esto ayude a que suba muchísimo más y que se popularice Ahora mismo estáis en pleno proceso de promoción de hecho a este medio de comunicación nos enteramos de que existe esta plataforma porque tú directamente mandas mensajes haciendo la promoción ¿cómo se están comportando los medios en este sentido? ¿cómo es la receptividad? Es una fecha muy mala hemos tratado de lanzar la promoción antes de la Semana Santa y bueno prácticamente la elaboración de la campaña de comunicación internacional se ha hecho desde España esto es algo que es muy distribuido aunque la aplicación nace en Holanda trabajamos en colaboración el vídeo lo hemos hecho aquí el vídeo de promocionar e invito a todo el mundo que se pasa por YouTube y que lo busque si quiere saber un poquillo más y la respuesta de momento ha sido tibia esperemos que con vuestra ayuda y alguna más que encontremos por ahí de otros medios esto empiece a subir insistiremos es que estoy segura de que hay mucha gente que todavía la desconoce por supuesto porque yo cuando la vi lo primero que hice antes de llamarte para cerrar esta entrevista fue descargármela claro para robarla porque somos seres curiosos entonces como te decía le hice una foto a un compañero porque es lo típico a ver si y luego me fui hice una foto de una planta y luego hice una foto de una mariquita porque la cosa es que tú puedes utilizar la cámara directamente con la aplicación o puedes de tu galería de fotografías también hacerle identificar una foto es decir que si en ese momento no quieres utilizar la aplicación tú haces una foto y luego un poco más tarde pues puedes utilizar la aplicación para que la identifique exacto o si tienes una foto antigua por ahí de algo que quieres identificar que no sabías lo que era también la puedes utilizar yo soy mucho por ejemplo de fotografiar las setas me llama mucho la atención está muy bien ahora no te fíes de lo que te diga no te vayas a comer una seta cuidado con las setas pero sí está muy bien por ejemplo las setas es perfecto porque a mí me parece de las cosas más bonitas de la naturaleza es algo que es súper efímero porque como pases dos días después ya no está y si tienes un poquito de curiosidad es maravilloso para sacar un poquito y ver qué es lo que es luego hay otros animales por ejemplo yo que soy mucho de ir a lagos donde hay tortugas las tortugas pensamos que todas son iguales hay una variedad increíble claro sí 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 hombre hay cosas que son difíciles de fotografiar una vez volando con la cámara del móvil es complicado pero hay muchísima naturaleza que puedes directamente con el móvil es que a veces no nos fijamos simplemente en la base de un árbol de la calle que ahí aparece una florecilla o un paseo el típico musgo el líquen que aparece en las rocas algas que te puedas encontrar en un estanque en el campo esas cosas que son fáciles de fotografiar y más y luego por supuesto la cantidad de vida que nos encontramos cada vez que levantamos una piedra sí es verdad y además es que llama mucho la atención porque no lo sabes hay veces que yo por ejemplo no conozco la mayoría de las especies con las que nos encontramos y siempre vas dándole vuelta y eso que es también por ejemplo me gustan las salamandras aquí le decimos a todos lagartijas y no no son todos lagartijas Eva hay salamanquesa hay salamandra hay tritones hay un montón de cosas que se parecen a las lagartijas y siempre las confundimos y lagartijas hay varias especies claro pues la verdad es que me parece me parece muy interesante para utilizarlo incluso a nivel individual es verdad porque yo por ejemplo a nivel individual me gusta pero también para compartirlo con nuestros hijos yo creo que es una bonita forma más allá de los videojuegos porque les sirve para aprender tanto a los padres como a los hijos pero también es un punto de unión entre ellos sí además es una experiencia que es muy bonita el hecho de salir por ahí y descubrir juntos lo que está a tu alrededor es una vamos al campo muchas veces vamos al campo pensamos en tener ese picnic pero dedicarle 15 minutos 20 minutos a darte una vueltecita por ahí a ver qué es lo que hay más allá de qué bonito es esto te cambia totalmente la manera de ver el campo y la naturaleza yo te confieso que estoy deseando tener un rato libre para irme al campo y buscar algunas especies es verdad a mí me ha llamado mucho la atención creía que pensé que era muy interesante esta entrevista porque podemos dar una herramienta más a todos los vecinos que nos están escuchando y que nos están viendo y me parece que es una herramienta bonita también para los niños como decía y que nos va a divertir mucho a todos al mismo tiempo que adquirimos conocimientos en la naturaleza que a fin de cuentas tenemos que preservarla y está ahí para que disfrutemos de ella y lo que no se conoce no se ama exactamente eso es es súper importante y luego un detalle que es lo que quiero insistir es el hecho de que además de descubrir nosotros estamos ayudando a la ciencia y a la propia naturaleza con esto y sobre todo en España porque si hay tanta biodiversidad aquí de especies que hay mucha gente que no conoce nosotros sí que vamos a ayudar a mucha gente de otros países a que conozcan la biodiversidad que hay en España a nivel natural sí por supuesto sirve para muchísimas cosas cualquier aficionado que quiera ver una especie que a lo mejor solo está en Manilva o a lo mejor oye pues que se dan estos casos que allí es abundante pero en otros sitios no no somos conscientes a veces de la maravilla que tenemos por tener una zona montañosa al lado de una cosa entre el sur de Europa y el norte de África eso es una maravilla te cuento una cosa curiosa por ejemplo nosotros aquí en Manilva tenemos una reserva ecológica donde tenemos varias especies de de flora que solo existen en esta zona que se están intentando a partir de aquí repoblar en otros sitios pero que estén al lado del mar en la arena y crecen cada año es verdad que están protegidas pero es muy bonito también darle a conocer ese tipo de información además una vez que se distribuye públicamente a nivel científico es increíble el poder que tiene anualmente se publican alrededor de 400 estudios científicos con datos que se cogen de nuestra plataforma de gente como tú y como yo que ha subido una foto o que ha registrado una observación de algo que ha visto y esos 400 artículos científicos después se utilizan para proteger unas áreas porque hay una especie que se encuentra en peligro y solamente está allí o evitar que se haga un hotel encima de una población que es una especie endémica y que está en peligro de extinción o sea que la información es útil más allá de que descubramos cosas bueno pues es muy fácil nos vamos a Play Store o nos vamos a App Store y ahí ponemos Ops Identify en inglés aquí Ops Identify Identify con Y lo están viendo de todas formas porque lo tenemos escrito en pantalla y han visto diferentes imágenes de esta plataforma se lo descargan en el móvil y empiecen a disfrutar de la naturaleza porque esto es lo que nos ofrece esta plataforma gratuita tal cual Julio no sé si tienes algo más que añadir por mi lado nada yo lo que espero es que la gente se descargue la aplicación y lo disfrute pues yo espero disfrutarla muchísimo de hecho este fin de semana a principios de la próxima semana me voy a un lago que quiero ver alguna de las tortugas que hay y también hay patos y quiero saber pues conocer un poquito más a fondo que nos pica la curiosidad estamos en plena primavera y ahora claro ahora es el momento perfecto para salir fuera y descubrir que está todo explosivo Julio Rabada muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia con esta plataforma y ojalá pues que tengáis tanto éxito como esta plataforma tiene a nivel internacional estoy segura de que sí ya yo espero que sí muchísimas gracias un saludo un saludo chao bueno pues hemos despedido a Julio Rabada con esa aplicación tan interesante y hoy nos vamos a ir hasta los viñedos de nuestra localidad una especie que nos vuelve locos la verdad y que se le puede sacar muchísimo rendimiento Belén Posse se iba hace unos días a conocer Bodegas Manilva porque se ha hecho con uva de nuestra localidad un nuevo postre además profundizábamos un poco más en esos dos vinos Condeo Málaga y Serras de Málaga que tienen los dos vinos de esta bodega y hablábamos con sus jóvenes propietarios espero que tengan una buena semana la próxima volvemos en Conceta de Magazine Gracias Gracias